¿Qué es la perspectiva de los derechos humanos? Es una perspectiva que no tiene que olvidarse, se ha dicho por entrevistas con los diputados y con los que elaboran los legisladores que elaboraron esta reforma, que es una reforma que intenta dar mejores herramientas para el sistema de justicia, dar mejores herramientas para el trabajo de los cuerpos policíacos y hacen énfasis también en el respeto a los derechos humanos. En esa perspectiva nos permitimos dar a conocer a ustedes algunas cuestiones con las que estamos de acuerdo, pero también con otras que nos parecen de alguna manera riesgosas y que pueden incurrir en faltas graves si no se tiene el suficiente cuidado de cómo realizar las tareas de procuración y de administración de justicia. Vaquero Ochoa reconoció que existen avances significativos en el tema de sistema de justicia, porque es ahora un sistema acusatorio que permite muchas bondades, no así en otras que consideró riesgosas y que pueden incurrir en faltas graves si no se tienen el suficiente cuidado de cómo realizar las tareas de procuración y administración de justicia. Ahora entramos ya al sistema acusatorio donde los juicios orales son un factor fundamental para este sistema y nos parece que estos juicios orales permitirán tener juicios mucho más transparentes, serán juicios donde podrán estar todas las partes, serán juicios que permitirán la mejor atención a las víctimas del delito. Eso es muy importante. Sin embargo, hay algunas cosas que hemos estado ya comentando con los medios que sí revisten una preocupación importante para la Comisión de Derechos Humanos y tiene que ver con algunos artículos en donde se establecen medidas como el arraigo y como las revisiones en domicilios particulares por parte de los policías. El secretario ejecutivo de la Comisión hizo un llamado a los legisladores a tomar en cuenta una serie de derechos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como el derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial, nos parece fundamental para la Comisión de Derechos Humanos el derecho a ser juzgado con debidas garantías de igualdad, equidad, presunción de inocencia. Fundamental también será el que tengan el derecho a una defensa adecuada, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas. También el derecho al respeto del principio de legalidad. Esto es muy importante porque lo que acabo yo de mencionar tiene que ver con la preocupación de la Comisión de Derechos Humanos de que no se respete el principio de legalidad. El derecho a recurrir a un fallo condenatorio ante un tribunal superior y otra cosa importante, el derecho a un recurso efectivo, es decir, a un recurso justo, útil, eficaz y disponible para toda víctima de una violación a sus derechos fundamentales. Finalmente, el consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Carlos Ríos Espinosa, mencionó que dicha reforma es fundamentalmente una reforma de derechos humanos en materia penal y explicó algunos de los cambios específicos que mejorarían la protección de los derechos humanos en ese ámbito. Primero, en el artículo 16 constitucional se precisa que la flagrancia solo procederá cuando la persona sea detenida en el momento de estar cometiendo el hecho o inmediatamente después de cometido. Esto es, queda eliminada del texto constitucional, si se aprueba ya en definitiva esta reforma, la denominada flagrancia equiparada. La flagrancia equiparada lo que permitía era la detención arbitraria de personas hasta tres días después de cometido el delito. De esta forma, muchas personas, simplemente por el señalamiento que una persona hacía de ellas como responsables de un delito, pues ya eran detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público no tendrá la fe pública que ahora tiene para los efectos de que las diligencias de investigación, sin estar sujetas a un control por parte de la defensa, pues pueden ser consideradas prueba y por supuesto juzgar a las personas con ese expediente de averiguación previa. La averiguación previa se elimina por completo para los efectos de procesar a las personas. Ahora de lo que se trata es de hacer una investigación profesional, científica, que después pueda ser sometida a una contrastación por parte de las, por parte de la defensa, un control horizontal por parte de la defensa. Entonces, lo que se actualiza con esta nueva reforma, pues son precisamente las garantías que establece, pues lo que ya reconocían los tratados internacionales que han sido ratificados por nuestro país, fundamentalmente el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y lo que habría que considerar como fundamental en esta reforma es que, bueno, en el apartado A se establecen las características del proceso penal como tal y estas características son, primero, el objetivo del proceso penal es tutelar al inocente, ¿verdad? Que las personas a las que no, a las que no se les acredite que han cometido un delito, pues no podrán ser sometidas a pena. Se reconoce también dentro del propio artículo 20 constitucional, ya en la parte relativa a los derechos del imputado, el principio de presunción de inocencia expresamente, aunque la Corte Mexicana había declarado que específicamente había un problema con, bueno, perdón, había específicamente reconocimiento del principio de una interpretación sistemática que hacía de la Constitución, pues ahora el principio se reconoce expresamente y esto pues queda ya previsto en la Constitución Política. Enseguida se establece una cláusula muy importante que es la exclusión de prueba ilícitamente obtenida. Esto quiere decir que si la autoridad recaba prueba y al recabarla lo hace de modo ilegal, no podrá ser utilizada para los efectos de condenar a una persona, se tendrá que excluir. Fundamentalmente lo que mejora es que ya los delitos graves, que son por los que procede prisión preventiva en automático, pues ya están definidos en la propia Constitución. Como ustedes saben, en México tenemos un sistema de prisión preventiva que procede, de hecho, por el tipo de delito que se le imputa al acusado y por supuesto el delito lo define el legislador ordinario, es decir, el legislador ordinario termina definiendo cuando se aplica o no se aplica la Constitución mexicana, ¿verdad? Con este nuevo sistema lo que se prevé es que sea solamente el legislador constitucional el que establezca qué delitos son los que merecerán prisión preventiva en automático. Para el resto de los delitos, la previsión constitucional es que la prisión preventiva sea excepcional y sólo cuando sea necesaria la cautela del proceso, es decir, cuando exista riesgo de fuga, de que el imputado no comparezca al juicio o al proceso, y enseguida la posibilidad de establecerla cuando exista riesgo para la víctima o cuando el imputado haya cometido un delito doloso con anterioridad. De lo que se trata es de reducir los excesos de prisión preventiva en el país. Como ustedes saben, estamos realmente colapsados en el sistema penitenciario para los efectos de tener a tantas personas y por razones tan absolutamente triviales en prisión y de lo que se trataría es precisamente de reducir esos índices de la prisión preventiva. La reforma avanza en ese sentido, pero todavía tiene problemas por lo que hace a ciertos delitos que son definidos como graves.